Bueno, acá estamos, sí. Como fuera así de Mario Esperanza, bueno, por ahí capaz que muchos lo conocen, tenía intenciones de comentar algo y por ahí capaz que es interesante hablar que estamos todos antes de empezar. ¿Cómo va? Yo le voy a comentar un poquito. ¿Qué negocio es el eucalipto? ¿Cómo seguimos perdiendo tiempo en la Argentina? ¿Cómo yo veo que esto es un negocio muy a futuro, pero en grande descarga? Suecia, la sustentabilidad del país Suecia, está basada en 78 fábricas de celulose, que son así como 90.000 millones de euros de exportaciones anuales. En la Argentina, podríamos hacer, con el terreno que tenemos desperdiciado, podríamos hacer más de 100 fábricas de celulose. El consumo anual de crecimiento de la celulosa son 1.500.000 de toneladas y cada planta de celulosa que se haga nueva son 1.800.000. O sea que se consume una planta por año. ¿Dónde está yendo el consumo? A masivo que es esto. Esto es celulosa pura. Entonces, y la otra celulosa que hay, que va al consumo, es el packaging. El packaging que vemos con las empresas como Amazon, con todas estas empresas que venden por internet, el consumo creció en los últimos cuatro años más del 150%. Entonces, ese es el desperdicio que en la Argentina nos está moviendo el negocio que es la celulosa. La celulosa fibra corta, que es la celulosa muy requerida actualmente en todo el mundo. Y tiene un valor por tonelada de 700, va de 700 a 750 dólares la tonelada. Una tonelada de celulosa es algo así como 2,2 toneladas de eucaliptos. Entonces, imagina el potencial que hay para hacer en la Argentina. Esta es la diferencia que los uruguayos hicieron. Uruguay tiene que mantener tres plantas de celulosa. Cada una exporta 1.800 millones de dólares por año. Estas son las cosas. Nosotros en la Argentina, la hacienda, nos da 1.500 millones de exportaciones. Y una sola fábrica celulosa, que genera más de 8.000 puestos de trabajo, exporta más de 1.500 millones de dólares. Ese es el negocio que tenemos entre las manos los argentinos y nadie sabe cómo hacerlo. Nosotros somos una empresa chica, que vinimos acá porque tenemos una fábrica en el sur y ahora estamos por hacer otra fábrica más y vamos a requerir de 2.400 hectáreas más de eucaliptos para fibra corta en los próximos tres años. Nosotros vamos a hacer otra fábrica más, un poco más grande que la que tenemos, para hacer celulosa. Seguimos con el tema de la celulosa. Pero las grandes fábricas de celulosa que hay en el mundo son fábricas que consumen diariamente unas 12.000 toneladas de eucaliptos. Imagina 12.000 toneladas, dividido a 30 toneladas que tiene un camión, son 400 a 500 camiones por día. Ese es el negocio de la celulosa que nos derrama en el país. Mucha gente no conoce este tema y lo ve como una cuestión ambiental. Y es todo mentira, porque ninguna fábrica celulosa tiene contaminantes. Suecia, que es un país de altísimos controles ambientales, tiene 78 plantas de celulosa. La sustentabilidad del país Suecia, como aquí tenemos la soja, lo tiene Suecia. Después está segundo, Finlandia, que es otro país que tiene mucha sustentabilidad. Por eso le digo, la oportunidad de la celulosa es infinita. Lo que pasa es que no se puede desarrollar en la Argentina porque acá todos la ven como un problema ambiental. Entonces eso es lo que tenemos que salir a hablar, que la celulosa no es un problema ambiental. Y el eucalipto es un buen negocio en cualquier tierra, en cualquier parte. Lo que pasa es que no se desarrolla ninguna industria para que podamos producir el eucalipto que necesita esa industria. Entonces estamos trabados en una cuestión difícil, pero que en algún momento se va a resolver este tema. Pero la celulosa es una cosa que debe ser uno de los commodities más importantes de crecimiento de los últimos 10 años. Esto es celulosa pura. Yo traje un rollo acá que les voy a mostrar, que hacemos nosotros, que está hecho con celulosa de acá de la zona, del campo de Freire. Este rollo, que cocina, está hecho con celulosa del campo de Freire. En nuestra planta, nosotros hacemos la celulosa en una planta y el papel hacemos en otra. Esto tiene mucho valor agregado. Esa es la importancia de la celulosa. Entonces, este mecanismo que es un poco como un hito de salir, de hablar de celulosa, de hablar de mala palabra ambiental, es un tema que nos está pegando a ustedes que son productores de árbol y les está pegando mal. Porque les pega mal. Porque nadie viene a poner una planta de celulosa porque creen que es una cuestión ambiental y no es cierto. O sea, se instaló en la sociedad de la Argentina que la celulosa es un problema ambiental y no es cierto. Un frigorífico tiene más problemas ambientales que una celulosa. Entonces, es un tema que la sociedad, tenemos que saberla defender a capa y espada para poder traer las inversiones. Yo les puedo asegurar que una planta de celulosa acá en Negochea cambiaría los números, pero de mucha gente. Pero muchísimas. Acá en la zona de Negochea se cuenta de las dos plantas de celulosa. ¿Qué consumo energético o a base de qué energía? Sí, del mismo licor del arroz. No necesitan energía, ni gas, ni nada. Y en una caldera de recuperación, con el mismo licor se hace el vapor, con el vapor se hace energía. Las plantas de celulosa son superhabitarias de energía. ¿Entregan energía al mercado? Más. ¿Tres veces más lo consumen? Más de lo que consumen. Se producen tres veces, consume uno y le sobran dos. Justamente por eso es que ahora son un problema ambiental. Exactamente. Se volvieron. Están pidiendo plantas de celulosa. No, no, porque de los mismos que le sacan al árbol, producen energía. Vamos a saberlo. Yo la verdad que pensé que consumía más energía. Una pregunta. ¿El caudal ya lo que tiene? ¿Da como para una planta de celulosa? ¿Con qué pide usted? No, pero en cantidad de agua. Sí, no es mucho el consumo de agua. No es. Se bajó totalmente el consumo de agua. Porque antiguamente había un concepto como que... Sí, el sistema de lavado que tenía la PACA antiguamente era un sistema muy antiguo que se hacía todo en base de agua. Ahora no se hace más en base de agua. Ahora se hace todo en base de vapor. Esto es distinto. El concepto antiguo era que en un momento se había hecho que Tequén no alcanzaba el agua. Sí, de hecho hay un trabajo hecho por la Universidad Nacional de La Plata en el año 92, por ahí, donde decían que en función de la tecnología que se fue usando en ese momento, el río Tequén no presentaba una viabilidad técnica ambiental. Aquí las condiciones del puerto, por ejemplo, que tendrían, en especial, porque esas de la planta bajo un barco, es 100% importable. La tercera fábrica que están haciendo en celulosa, están resolviendo el tema de cómo sacar la celulosa donde la van a producir, que van a hacer una vía férrea de 300 kilómetros para llevarla al puerto, al puerto de Montevideo. Porque es todo portable, 100% importable. La celulosa, esto es 100% importable. Y importamos, ¿no es cierto? Nosotros estamos importando todo. Eso es un lograble. ¿Qué más es eso? Eso es un lograble. La balanza con nosotros. Sí, sí, sí. Hoy está a 900 millones de dólares. Esto es un tema que... ¿Cuál es el 700 o el celulosa? Aparte, otra cosa importante, que para una planta celulosa, que son una inversión alrededor de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, el financiamiento son a 30 años. Es del Banco Mundial. O sea, que ni siquiera hay que poner plata. O sea, ese es el desperdicio que tenemos en Argentina. ¿Usted cree que las plantas que puso un PM son todas financiadas por más mil millones? O sea, esos son los malos negocios que nuestro país perdió en tren en los últimos 70 años. Yo me recorrí de las 78 plantas de celulosa, me corrojo 36 plantas en Suecia. En auto las recorrí. Yo no voy a creer. Es una cosa que no se puede creer. Entonces, por eso les digo, es tan amplio el tema del eucalipto, tan amplio. Brasil, Brasil en este momento va a ser con la unión de Susano con Fibria, dos fábricas que se unieron ahora hace dos meses, que están a hacer la primera fábrica mundial de celulosa. Los brasileños están aprovechando todo. Mientras los uruguayos que no tienen nada. Uruguay es como una provincia como Córdoba. Por eso, es tan amplio y el crecimiento que hay por año de consumo son un millón y medio de toneladas de celulosa. Y es casi, es del 85% de una fábrica nueva. Se están proyectando en los próximos cinco años solamente dos fábricas. Una en Uruguay y una más en Brasil. Y no hay más proyectos porque no se hicieron plantaciones. Por eso les digo, es un tema interesante, el tema del eucalipto. Y acá en la zona, que es una buena zona del eucalipto, muy buena zona, muy buen puerto. O sea, ahí tiene varias condiciones que otros lugares no tienen. ¿Pero qué hay de eucalipto en este momento? ¿Para cuántas plantas? Una planta de celulosa lleva 100.000 hectáreas. Por año. No, no. ¿100.000 hectáreas para sostener? 100.000 hectáreas para sostener la planta. La sustentabilidad son 100.000 hectáreas. Imagina cuántos productores habrá caliente de esto. 10.000 por año. ¿Qué es como? ¿Cuánto? Son 8 años la plantación. 8 años, 8 años y medio. Porque la planta se saca más fina del árbol. Son 100.000 hectáreas una planta de celulosa. ¿Se imagina cuántos productores le cambiaría el número acá? ¿Cuánta gente cambiaría? ¿Cuánta gente ocuparía? ¿Y ustedes la planta nueva que están...? Nosotros estamos haciendo una planta, vamos a hacer una planta de 4.500 toneladas a menos. Una planta chica. Son unas 60.000 toneladas a menos. Son unas 60.000 toneladas a menos. Imagina esto hace 6.000 toneladas a menos. Una planta de celulosa. Yo la estoy haciendo porque lo voy a hacer para consumo mío. ¿Dónde va a estar limitada? Y estamos viendo. En principio va a ser San Pedro, provincia de Buenos Aires. Nosotros esa planta la vamos a instalar. La tenemos comprada y todo. Esperemos que el fin del año que viene esté en marcha. ¿Y por qué no consiguieran esta zona? Porque no teníamos el terreno. Allá teníamos San Pedro, teníamos la energía. Es una planta que necesita energía y gas. Y acá no había. No es como las otras grandes. Que no necesitan porque se autobartecen solos. Las plantas chicas necesitan. Necesitan todavía. Necesitan todavía por la calidad. Pero eso de la contaminación es totalmente. Una equivocación muy importante. ¿Ustedes cuántos piensan, si están en San Pedro? ¿Cuántas hectáreas piensan? Nosotros acabamos de estar de esta zona a 2.500 hectáreas. Para perpetuidad. Para 100 años. ¿Y vos creés que actualmente hiciste la masa crítica como para que vos puedas mantener una empresa como esa? De San Pedro. Si te entran a competir acá en la región. El chiqueado. Sacan de acá y lo llevan. ¿Vos crees que la masa crítica la van a sostener para que sea sustentable en el tiempo? ¿Cuántos años habría que forestal por allá para que vos digas que no te dan? La idea nuestra es buscar gente y hacer contratos a largo plazo. Tenemos acá dos, tres productores de negocios y hechos. Tienen un estudio hecho más o menos de la zona. Estamos trabajando con tres productores importantes. ¿Cuándo se tendría que forestar más o menos para tener una masa crítica? Y nosotros decimos que, o sea, lo que yo estoy haciendo lo va a hacer otro. No lo es que lo voy a hacer yo solo. ¿Tenés una idea de la masa crítica? Como para, por ejemplo, decir, bueno, hacer acercar a la provincia, a la nación, decirle hay que forestar tantas hectáreas por año. La empresa puede estar en conjunto comprando terrenos, como si no alguna empresa dice, bueno, nosotros compramos y forestamos para que ellos también tienen un estudio. ¿Vos pertenecés a la empresa? Sí, sí, yo soy el dueño. ¿Tenés una idea más o menos de lo que se puede llegar a hacer? Sí, sí. Sí, 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 sí. Se puede hacer, se puede hacer. Claro, creo que hace complementos. Te digo cómo puede ser el Lugos y Alto Paraná en su momento de resolución, ¿no? Está bueno. Porque, por ejemplo, yo estuve en Uruguay, Uruguay pone la guita comprando campo y forestando. Eso también es interesante. Sí, en Uruguay lo que hacen, más que poner plata para el campo, ponen plata para la forestación. Para la forestación, claro. Muy bueno. El campo sigue siendo el productor. Exacto. El negocio del campo es del productor. la rentabilidad la rentabilidad se hace junto se proyecta y asociando un poco lo que hablaba del director de esta nueva ley que sirve para asociar al privado con el estado está muy bueno lo bueno estaría es que ustedes planteen un plan forestal desde el punto de vista que vos decís la producción como hacen en Uruguay que ponen el plantín y el privado ponen el campo sería muy interesante para trabajar las plantas de Uruguay la mayoría son así el campo es del productor hay una sociedad una sociedad comercial pero siempre pensado a largo plazo lo que pasa es que este negocio, lo primero que tiene que saber cada productor que es un negocio a larguísimo plazo esto no es una soja no es un trigo, entonces es un negocio a largo plazo o sea esto es un negocio 100 años por ejemplo acá Vizcay nosotros cortamos el campo de Vizcay Vizcay ahora ya tiene dos años más tiene el segundo corte eso es de lo que estamos hablando él dentro de dos años pero él ya empezó hace años él luego ya va a tener su segundo corte está perfecto el campo yo creo que va a estar mejor que el primero más rápido va a ser el largo por eso ahí nosotros lo que yo le digo al productor que es un negocio a ver no por estar todo el campo pero si yo tengo una parcela de 100 hectáreas hacerlo porque es un negocio a futuro ese es el mensaje que yo le quiero decir es un negocio de mucho futuro no a futuro ahora en relación con lo que vos comentabas de la perspectiva de lo que podría llegar a consumir San Pedro y lo que ustedes necesitarían acá si uno está pensando en una cuenca que tiene en macizo faltan las cortinas pero 5.000 y pico hectáreas de macizo y ustedes cerrarían contratos aproximadamente por casi la mitad de la superficie hoy disponible lo cual es una digamos es un cambio en la regla de juego y un cambio en la demanda interesante digamos no sé porque está afectando en forma indirecta la mitad de la superficie plantada con macizo ese es nuestro nuestro principal objetivo lograr eso o sea nosotros ¿por qué vinimos a negociar? vinimos a buscar eso o sea yo veo una zona acá la veo una zona pero más allá del negocio que está hoy puntual con lo que están pero yo no veo que o sea como yo como consejero que no descuiden el tema de seguir avanzando con el tema de los servicios es un negocio de mucho mucho futuro ese es el mensaje que yo le quiero dejar al tipo que tiene que tomar una decisión poner un huevito en esa canasta que le puede contarlo como le puede en cuanto a lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora en la zona respecto de lo que pueden llegar a hacer representa un salto importante en la cantidad de madera que ustedes van a pasar a comprar ¿cierto? mucho muchísimo en términos porcentuales ¿cuánto es ese salto? ciento para lo que estamos comprando ¿cuándo ustedes piensan que esto sería efectivo a nivel de las operaciones de compraventa de madera? nosotros empezaríamos el año que viene a hablar en ronda de negocios con todos porque para nosotros es un monto importante el tema del campo porque está considerado en el monto de la inversión nosotros estamos pensando en una inversión de 100 millones de dólares en total ¿se limita solamente a lo único? y Biminali ¿Biminali también? claro ¿y si tuvieran que elegir? porque es importante digamos Biminali a nivel no es un tema que nos pongan acá pero a la primera provincia para el proceso nuestro es lo mismo es lo mismo porque la provincia es hay muchas zonas para Biminali para nosotros es lo mismo para el proceso nuestro es lo mismo con buen dato pero nosotros vamos vamos a esta cuestión nosotros tenemos las máquinas compradas de las máquinas de celulose lo que pasa es que lo hacemos con los recursos nuestros nosotros lo damos crédito lo vamos haciendo lo vamos haciendo yo me siento con cualquiera acá pacto una condición y sabemos nosotros somos así tenemos una forma de trabajar y miramos siempre yo le digo acá esto es para 100 años si vos estás sentado para decir negocio 100 años nosotros acá nosotros acá tuvimos una mala expediencia que yo le decía hoy a Vilca de Saque cuando vinimos acá perdimos 3 años por una manga de delincuente que había acá fuimos los únicos que lo denunciaron penalmente denunciamos nosotros acá había una banda de delincuentes Vilca de Saque sabe todo eso yo perdí 3 años por eso gracias a Dios tuvimos un cambio de gobierno que vino Octavidal y cambiaron todas las cosas hoy voy a llamar por teléfono si tiene un problema por lo menos yo no llamo nunca pero hoy se ve que un fiscal te atiende por lo menos pero antes era una joda el fiscal de Saque lo sabe pero en otro punto yo con mi experiencia como productor nosotros empezamos con los portugueses y generalmente el Estado no intervenía yo como productor era todos privados que se ponían de acuerdo un negocio vamos para adelante y le metemos lo que le exigimos al Estado es tener las condiciones para poder hacer ese negocio nosotros acá yo he estado y he tenido las apretadas de un tipo que decía que era el jefe de los dueños de camiones del sindicato de dueños de camiones y lo hemos tenido cortando el campo haciendo fogatas haciendo despelote armado un tipo solo armado armado un tipo solo un tipo solo lo frenaba todo un el trabajo fíjese este hombre hizo un trabajo de sembrar los calientes para 100 años y viene un tipo que no sabe ni de que es o sea era una cosa y esas son las cosas que nosotros tenemos que superarnos como personas sencillas porque esto no es ser una ciencia es persona de bien no de nosotros él nos plantó el árbol para que venga un tipo que con un arma que te dice te amenaza está operando 15 años o 10 años operando un arma y viene un tipo y te para en la puerta y te dice no, no podes sacar el arma no podes sacar el arma o sea esas cosas son las cosas que mucha gente no hizo no hizo nada y es más fácil ir por ese camino no, no es más fácil el camino correcto es este ese camino no sé yo no lo conozco ni me quiero meter o sea él lo ha vivido él lo puede hablar lo ha vivido y lo vivimos yo perdí 3 años con ese tema perdimos 3 años pero bueno yo seguí seguí los denuncié le hice denuncias penales me vine con abogados hice todo un quilombo pero llamaba al fiscal y te decía no, porque eso no es un delito no, no es un delito eso es lo que te decía pero si vos ponías 500 mil pesos así no eso estaba bien esas cosas que hoy duelen decirla porque mucha gente le cuesta hablarla yo la hablo porque yo ando por un solo camino yo nunca yo veo por un camino que veo la Argentina de otra forma yo la veo de otra forma difícil sí, muy difícil muy difícil hay gente que está sufriendo mucho pero yo la veo de otra forma la Argentina tiene que ser de otra forma puede ser que estemos viviendo el Estado subsidio apretando eso no existe más yo no conozco eso ni me interesa hay mucha gente que quiere otra oportunidad necesitamos otra otra forma de ser o sea el Estado tiene que estar pero para acompañarnos en las cosas que son correctas pero no tenemos un tipo que está apretado ¿cómo va a ir un tipo a apretar? no, para que no, para que no, para que no, para que